¿Eres de las personas que se preguntan cuántos botones de youtubers existen? Pues hoy te voy a enseñar todas las evoluciones de estos ejemplares premios que otorga YouTube. Cuando un youtuber llega a 100.000 suscriptores, la plataforma le otorga un botón de plata al creador. Su misión siguiente es alcanzar el botón de oro. Este es otorgado cuando el youtuber llega a un millón de suscriptores, una cifra sumamente enorme. Generalmente uno se estanca por unos años, pero hay grandes probabilidades de que consigas llegar al siguiente nivel. La siguiente evolución que sigue es denominada botón de diamante. Son muy pocos los youtubers que llegan a este nivel. La fama es absoluta, pero el trabajo se vuelve muy arduo. Los 10 millones de suscriptores lo respaldan. La siguiente evolución es la llamada botón de rubí. Este es un ejemplar muy poco visto en el mundo, ya que el creador debe poseer 50 millones de suscriptores. Se dice que el youtuber que lo posee tendrá un extraño poder. Esta tiene varios modelos distintos. El primero en recibirla fue PewDiePie. La siguiente evolución es llamada diamante rojo. Está hecha de un extraño material otorgado cuando el usuario llega a 100 millones de suscriptores. La siguiente evolución es la placa de 200 millones de suscriptores. Solo dos canales han podido llegar a la meta. Estos son T-Series en el 2023 y Mr. Beats en este año del 2024. Ya hemos conocido los premios más conocidos otorgados por YouTube. Comenta, ¿ya alcanzaste alguna de estas placas? Si es así, háznoslo saber con un comentario.